¿Cuál es el factor del equipo en la primera jornada? A mí me gustó, no queda uno satisfecho porque no se consiguen los tres puntos, pero me gustó la manera en que el equipo encaró este partido, nunca dejó de luchar, nunca dejó de pelear, no perdí el orden, que es importante eso, pero no he pasado de repente partidos así de trabados, terminábamos perdiendo en el último minuto y ahora el equipo pudo mantener el cero, siempre se inicia de atrás para adelante, y bueno, creo que hoy el equipo dio un paso hacia adelante y eso es bueno. ¿Cómo te sientes con la llegada del campo? Estamos ahí a las órdenes, no solamente yo, sino todo el equipo. Ahora puso a un equipo que para mí me hizo muy bien las cosas, me meto contra el cambio, pero bueno, ahí estaremos para lo que se requiera.